No tiene una exclusivamente sobre alguien, es el asunto esta vez que había leído tantos libros sobre... El escritor amazónico, Bedrino Lozano Achuy, realizó la presentación de su nueva producción literaria denominada El Bosque de los Sentidos. La novela está adaptada en la Amazonía, fue finalista del quinto premio de novela infantil Altasor 2017. El escritor indicó que esta novela está hecha para niños de todas las edades y que cuenta con historias mitológicas de nuestra región. Ha resultado finalista de un concurso internacional de literatura infantil, es la quinta edición. Y la verdad me siento muy honrado del hecho de haber podido llegar a una distancia tan final, que la verdad no me lo esperaba porque todo fue tan rápido de un momento a otro, que estuve contra el tiempo y tuve muchas complicaciones por distintos motivos personales. Y la verdad es un libro que se lee rápido, tiene mucha cuestión mitológica de nuestra región, de la Amazonía en general. Es un libro que lo pueden disfrutar grandes y chicos en realidad. Había leído tantos libros sobre literatura amazónica hecha en la región, que la verdad es satisfactorio encontrar tantos mitos que las mismas personas, o sea, los mismos escritores lo presentan de una manera casi literal, por así decirlo. Entonces simplemente lo que yo decidí hacer es una versión de todos esos mitos que existen. Una versión muy personal, muy a mi manera, y sobre todo con el lenguaje adecuado para los niños, que esa es la idea. Entonces el libro nace hace dos años atrás, empecé a escribirlo. Y tengo otros libros que están ahí en stand-by, pero este libro lo decidí escribir porque lo volví a encontrar, lo volví a releer, y entonces empecé a armar la historia. Entonces hay muchas referencias, no solo a los mitos amazonos, sino a la literatura universal en general. Lozano Achuy mencionó que felizmente sus libros tuvieron mucha acogida. Ello permite participar en eventos nacionales. Bueno, antes de que naciera mi hija yo no me gustaba mucho la literatura infantil, es más, le tenía cierto rechazo. Hasta que empecé con ella a descubrir la lectura, y te das cuenta que un libro de 10 páginas que solo tiene 3 ilustraciones y 4 líneas puede ser tan profundo como una novela de 180 páginas. Entonces yo empecé a escribir en función a eso, para satisfacerme a mí mismo y satisfacer a mi público. O sea, mis libros, humildemente, son libros que han tenido mucha acogida, no solamente en la región, sino a nivel nacional, y eso en realidad simplemente te sirve para demostrarte que tú puedes seguir escribiendo. Y es lo que estoy haciendo. Uno no escribe para agradar a la gente, para ganar un premio, uno escribe simplemente por el gusto y el placer de hacerlo, sabiendo que los que van a leer lo van a disfrutar. Lo que es bastante reforzante es saber que un sanmartinense ha participado a nivel nacional y ha sido uno de los premiados. La verdad yo también me siento muy honrado. Yo esperaba, según todo el contexto, ganar, pero bueno, las cosas son así. La primera vez que yo participo en el concurso, el mismo jurado reconoció que yo debía haber ganado, pero son cosas del destino, son situaciones que ocurren, porque en realidad uno siempre va a escribir para sentirse a gusto, como lo digo. O sea, yo no he escrito exclusivamente para ganar un premio. Simplemente lo mandé al concurso y después yo me enteré que había sido finalista. Y después ya cuando los mismos organizadores me llaman, me invitan a la Feria de Acucho, entonces yo voy, a pesar de que sabía cuál podría ser el desenlace, o sea, es ganar o perder. Lamentó que a pesar de la acogida del público, exista poco interés de las autoridades en difundir las obras literarias. Esto pasa por una cuestión de mala organización. A esto agregarle la cuestión de los egos, de los mismos autores. Ya hace un par de años atrás hubo un problema con un autor que quería acaparar absolutamente todo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando queremos hablar de diversidad si solamente te centras en un autor? Ahora, yo siempre he dicho, la gente que escribe acá en San Martín debería ampliar sus oraciones. O sea, tú puedes ser escritor sobre un tema determinado, pero si te encasillas en eso, no consigues más allá. Por eso yo cuando alguien me pregunta, o me dice, tú eres escritor amazónico. En realidad uno no es escritor amazónico, no es escritor costeño, simplemente eres un escritor. Eres escritor y eso es lo suficiente. El detalle con las autoridades es que es cuestión de cómo lo manejan ellos. A mí, yo he visto las ediciones que hacen los de cultura y la verdad dan mucho que desear en comparación a otros departamentos. Te soy sincero. No hay tampoco un gran trabajo.